Coffee Lovers House, Mem Television presentan Coffee Time. ¿Qué tal Coffee Lovers? Bienvenidos nuevamente a Coffee Time. En esta ocasión nos encontramos con John, nuestro amigo. Estamos directamente en línea hasta Grecia y pues tenemos aquí a John Bas Matías que nos va a hablar bastante sobre el tema del café, cosas muy interesantes y sobre todo un proyecto muy especial que él está próximamente a lanzar y que queremos que todos lo conozcan. ¿Qué tal, John? Cuéntanos, ¿cómo te va? Buenas, encantado. Gracias por traerme aquí disfrutando de la cuarentena que tenemos en Grecia. Así que por lo menos esta entrevista me hace sentirme casi como en casa de vuelta a Panamá. Pero bueno, antes de entrar en materia con relación a tu proyecto, yo supe que estuviste un tiempo trabajando aquí en Panamá. Cuéntanos cómo fue esa visita por acá y háblanos un poquito también de qué fue lo mejor que te pudiste llevar, qué impresión te llevaste de los cafés de nosotros acá. Me cambió la vida, esa es la realidad. Fui a Panamá, ahora que el tiempo pasa muy rápido, sobre todo en el COVID, diría que hará unos tres años, no estoy seguro, probablemente tres años. Tuve el placer de estar un año ya. En estos momentos vine de Inglaterra, yo soy de Barcelona, pero estaba viviendo en Inglaterra donde descubrí el café. Y una experiencia increíble, en la cual tuve la oportunidad de tostar café, seleccionarlo personalmente. Estaba viviendo en el sur, estaba viviendo en afuero, en Denau, etcétera, así. Las condiciones eran muy especiales. No invitaban tanto a tostar como a pasártelo bien, a estar en la playa, pero aún así pude experimentar muchísimo y encontrar mi estilo en el todo este, entender mejor un poco qué es lo que ocurre. Y me cambió un poco la vida hasta el punto de que fue también un poco la semilla e incipiente para el otro proyecto, para acuerdo. El ver cómo se vive en un país de origen, que se llama, ese nivel de vida, cómo funciona ese intercambio entre el país productor y el país comprador, y ver que hay cosas buenas y que hay problemas que hay que resolver. Correcto. Sobre todo, ahora que tocas el tema de acuerdo al proyecto, siempre hablamos, siempre escuchamos hablar del asunto de la sostenibilidad. ¿Cómo va caminando eso en este momento, John? Seguro. La sostenibilidad se puede entender de dos maneras, económica y también climática. Sí que se ha puesto de moda o se está dando más importancia a la sostenibilidad climática, y es muy importante, sin duda, pero sin una sostenibilidad económica no hay nada, no hay un negocio. Y para mí ese es el mayor problema que me estoy encontrando, no solo en Panamá, Colombia tiene una crisis muy dura, Costa Rica tampoco está bien, México sufre, Indonesia está muy mal. Entonces, la idea de acuerdo al proyecto era esto, el dar a conocer que hay un problema en la industria, que tenemos que aceptarlo, está ahí, y que hay que buscar una manera para cambiarlo. De ahí que con este proyecto estamos dando reportes de transparencia. La gente puede saber cuánto se paga directamente al productor, lo que se llama el Fundgate, no el C-Market, no el FOB. Lo que hace gente es decir, no hemos pagado esto. Cuando lo que te están enseñando es el costo relacionado con exportación, importación, empaque, productor. A mí lo que me interesa es que la gente sepa, hey, esto es lo que recibe el productor. Este es su costo de producción. ¿Cuánto cuesta el que tú tengas un café en la mesa? No es barato. Es más caro de producir que un vino. ¿Cuánto pagamos por el vino? ¿Cuánto pagamos por el café? Entonces, la idea detrás es un poco revalorizar el concepto que está devaluado del café, ver su importancia, y al mismo tiempo enseñar que es posible hacer un cambio. Y ya no solo es posible, es necesario. Si no hacemos ese cambio, la sostenibilidad no es solo una palabra. de esa pared, no tendríamos café. Así que esa es la idea primaria para que no se haga Acuerdo Project. Sumamente importante y definitivamente que proyectos como este que llevas a cabo son los que contribuyen a cerrar esa brecha entre lo que es el trabajo real y lo que es un tema de marca, un tema de mercadeo. Entonces, bueno, entre tantas cosas que has estado realizando, como el Acuerdo Project y los demás que has llevado, las demás iniciativas, sé que también eres entrenador autorizado de SCA y también tienes otras cosas que llevas a cabo. ¿Cómo te organizas tú? ¿Cómo estableces tu agenda para que todo vaya en marcha? Porque todo esto lo haces en conjunto. ¿Cómo estás tomando poco? Entonces, ahí te ayuda bastante. Tener una agenda muy apretada, organizarme todo lo que pueda, intentar no perderme y desde siempre, desde que estaba en la universidad, soy una persona que sí se enfoca, puedo trabajar mucho, pero mi problema es, como se dice en inglés, es lack of awareness. Eso quiere decir que sí, ahora mismo estoy enfocado en un proyecto, puedo estar sentado aquí, la gente pasa alrededor, no me doy cuenta de nada. Es decir, esto es lo que estoy haciendo. Entonces, muchas horas, muchas horas de trabajo y no perderse con otros proyectos, otras ramas que harían que perdiese tiempo en el café. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que es la esencia de tu nuevo proyecto. ¿Qué es lo que está detrás de esta rueda de aromas? De aromas brutales. Detrás hay unos dos años de estudio. Todo comenzó, si no recuerdo mal, porque ha pasado ya tiempo, cuando estaba en Indonesia, ya estaba dando cursos sensoriales de las K y siempre veía que los alumnos tenían problemas. Tenían problemas con las ruedas que tenemos hoy en día. No voy a criticarlas, llevan un trabajo muy importante detrás. La rueda que he creado es deudora de esas ruedas, pero en mi opinión y por lo que estaba viendo en las clases, había algunos fallos. Había unos problemas conceptuales que llevaban al alumno a confundirse, a que le lleve más tiempo a aprender. Entonces, lo que hice fue analizar las ruedas que tenemos. ¿Qué ruedas hay hoy en día? Principalmente, empezamos con la rueda que se creó por Lingoo, que se basó en una rueda de vino, si no me equivoco, en los años 90, 80. A partir de ahí, poco a poco, esa es la rueda de las K que ha ido evolucionando. Al principio era un poco caótica, donde se mezclan sabores, texturas, aromas. Primero de todo, voy a meter una pequeña cuña para explicar qué es aroma, qué es sabor, qué es gusto, porque creo que es muy importante. Me parece sumamente... Es muy fácil. Gustos son básicos. Tenemos cinco gustos que son sensaciones básicas, principalmente nuestra boca, alrededor de la lengua, que es acidez, amargor, dulzor, salado y humano. Ya está. Esos son los gustos. Ahora tenemos aromas y esa complejidad de moléculas que estamos percibiendo, principalmente por la nariz. Entonces, cuando algo te huele a rosa es que hay diferentes moléculas que te hacen percibir la rosa. Ahora tenemos gusto, aroma, nos queda la textura. La textura es esa sensación también que nos deja en la boca relacionada con peso de un producto, viscosidad, temperatura. Todo esto es lo que formaría un sabor. Entonces, es muy complejo para el alumno tomar una rueda donde tienes mezclados gustos, sabores, aromas. Voy a poner otro ejemplo. Te miras la rueda de la sky, te encuentras una zona que pone dulce. Aquí huele algo dulce. Otra zona que te pone amargo. Aquí huele algo amargo. Realmente no hay una referencia clara. Para dulce, si luego te vas al léxico que se ha creado a través del World Coffee Research, si no recuerdo mal, creo que te pone algo como dulce, puede ser vainilla, puede ser galleta, pero es tan difuso. Te ponen azúcar morena, te ponen vainilla, te ponen aroma de vainilla, dulce general. En el fondo es una asociación entre un gusto y un aroma. Lo que queremos es enfocarnos solo a los aromas y a partir de ahí aprender de uno en uno. Es decir, ahora tienes una rueda de aromas, huele, simplemente enfócate en el olor. Luego podemos analizar las texturas, podemos analizar los gustos, pero con esa rueda que teníamos que luego evolucionó con Counter Culture, Counter Culture la hizo un poco más compleja. Añade más aromas, añade más gustos, añade más sabores, más texturas. Es muy interesante, muy buen trabajo, pero de nuevo, problema, enfocada en América, segundo problema, también, está más claro. Y finalmente, quienes hicieron un trabajo muy bueno, que fue el año pasado, fue Coffee Mine. Coffee Mine es una academia basada en Dinamarca, con un trabajo espectacular, no me quiero ni comparar, son científicos, trabajan en la universidad y dieron ese paso, hicieron una rueda enfocada solo a aromas. La he estado aplicando, los alumnos aprenden con muchísima más facilidad. Ya no tienen esas cosas raras como un aroma adulce, pero define qué es. Es muy difícil, tanto enseñarlo como aprenderlo. Pero, ¿qué es lo que para mí le faltaría a esta rueda de Coffee Mine? Más variabilidad. Entonces, enfocar diferentes ruedas, ahora mismo es la serie de frutas. Te huele a frutas, vale, te vas a la rueda de frutas y ahora vemos dónde lo encontramos. Hay diferentes grupos, hay diferentes categorías y finalmente la encuentras. Por otro lado, tendrías el léxico. El léxico te ayuda también a aprender con una base en cuanto a referencias. Ahora sí, el léxico sí que tiene sabores, porque la gente también lo tiene más fácil después de haber analizado esa rueda de aromas, el tener una base referencial con un sabor. Me huele a piña, ok, aquí está la piña, pero la piña en general, ¿qué intensidad tiene la actividad? ¿Qué intensidad tiene el dolor? ¿A qué te recuerda? Sobre todo, hay un apartado que llamo reminiscencias. Reminiscencias son olores, productos que te recuerdan a otro. Vamos a poner un ejemplo. La naranja sanguina, blood orange. La naranja sanguina, ¿a qué huele? Huele a frambuesa, tiene un pequeño tono a bergamota, que huele a naranja. Entonces, buscando esas pequeñas referencias junto al nombre científico, la gente puede aprender con más facilidad. Si no has probado un durian, si no has probado el salaca, si no has probado el gran brutal, a través de ese léxico, puedes entender lo que la gente te está comunicando. No importa dónde usted. Digamos que al final todo está conectado por un lenguaje. Te dejo hablar que si no, no para. No, no, sumamente interesante esta esta cantidad de información que nos estás brindando y pues a mí me surge una interrogante también porque aparte de lo que es en sí la herramienta pues que has creado y que va a facilitar el estudio, me imagino que vas a también a tener disponible a disposición de todas las personas algún tipo de entrenamiento online para que también pues sea como un aprendizaje guiado. ¿Planeas algo de esto? La idea es primero de todo como doy curso SCA sensorial lo estoy utilizando directamente en el curso SCA para mis alumnos para ayudarles. ¿Ya lo estás utilizando para apoyar entonces el entrenamiento? estoy empezando. Este fin de semana tendré algunos cursos. Entonces lo estoy empezando a usar también como un soporte pero el cómo usarlo ahora mismo también tengo otro pequeño proyecto ya llevo un tiempo que está basado en unos documentos que le doy a mis alumnos cuando están estudiando análisis sensorial que es lo que llamo un libro un handbook un libro pequeño de calibración tienes un plan de calibración entonces cuando tú miras este libro te sale ¿qué recomendaciones te damos para que puedas percibir con mayor facilidad sabores? ¿Cómo te puedes entrenar? Antes incluso de empezar bebe más frutas come más frutas come con menos azúcar menos sal ¿sí? y pequeños consejos como antes de catar si haces un poco de ejercicio o si no has comido puedes percibir con mayor facilidad entonces son consejos pero al mismo tiempo ejercicios entonces te encuentras ejercicios donde te dicen ok vamos a hacer unas soluciones de gustos compra sal compra experimentos limón ajinomoto ¿sí? ¿qué me queda? y azúcar con eso que lo puedes conseguir en cualquier lado puedes conseguir soluciones básicas entreno ¿cómo lo vamos a entrenar? diferentes intensidades entonces ese será el siguiente recurso que lo estoy intentando profesionalizar ahora mismo está bien pero me gustaría que se viese mejor ¿sí? en el fondo tiene que ser atractivo a la gente le tiene que gustar tiene que tener un aspecto divulgativo en estos momentos está muy enfocado a un aspecto profesional entonces la idea es rebajar ese nivel para que sea más adquisito ok John aparte de la rueda de aromas de frutas que ya pues prácticamente ¿en qué tiempo es que la tienes lista para presentarla al público? ya ya tenemos fecha es una buena pregunta la respuesta más acertada más precisa que te pueda dar es muy pronto ok el manuscrito está terminado hay dos ediciones del léxico uno en inglés otro en castellano así que vas a tener varios idiomas también ¿verdad? el léxico solo en dos de momento el léxico está en dos inglés castellano y luego la rueda de aromas en estos momentos está traducida inglés castellano catalán griego indonesio turco alemán e indio y estoy esperando trabajando con ciertas personas para añadir otros idiomas como francés italiano chino simplificado portugués también va a haber varias román bueno tienes una una gran paleta aquí de idiomas que la verdad que va a ser que más rápidamente pues se generalice el uso de esta herramienta y bueno ya saben coffee lovers pendientes aquí porque en cualquier momento podemos tener ya el lanzamiento de la rueda de aromas de fruta y también también tienes otro proyecto ¿no? que es la rueda de aromas florales me habías comentado ese es el siguiente si todo va bien con este porque como te puedes imaginar un proyecto de estos de esta envergadura en tiempo dedicación he necesitado dinero he necesitado dinero apoyo de Rose la revisa Rose me ha ayudado bastante en esto y tengo otra persona detrás que está haciendo un trabajo espectacular en ilustración entonces si es posible se hará primero hay que ver la acogida de esta rueda de momento he visto que hay mucha gente preguntando pero como decimos no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo entonces si vemos que realmente funciona bien el siguiente paso es seguir hacia adelante con una rueda de aromas florales que ya ha empezado pero que necesita más más trabajo y luego también ilustraciones y ver cómo se desarrolla pero sí sería probablemente sacaría antes el librito de calibración y después vendría la rueda de aromas florales claro en el mismo orden del proyecto que has llevado hasta ahora de las de aromas frutales sería digamos en el mismo orden ok sería una serie ok mira John para una persona como tú que está involucrado al 150% en todo lo que es café a nosotros nos gustaría saber un poquito de cómo ha sido todo tu desarrollo y cuáles han sido las satisfacciones más grandes que te has llevado detrás de todo el trabajo que has hecho porque la verdad es que es impresionante no llevo en el café tanto tiempo como mucha gente piensa primero de todo debo decir que a mí no me gustaba el café hasta hace 5 años tengo 31 hasta que no tuve 26 años no probé un café que dijese wow me gusta entonces para mí la especialidad es muy importante porque fue el momento en el que probé un café me parece increíble no necesito azúcar sabe a fresas en esos momentos y me cambia completamente la vida de ser historiador ahora a meterme en el mundo del café entonces la primera gran experiencia es que me ha cambiado la vida mucho me ha hecho una persona más abierta de mente me ha hecho darme cuenta de cómo funciona el mundo mucho mejor me ha cambiado la mentalidad me ha hecho ser más humilde en muchos aspectos y si nos vamos a experiencias particulares momentos concretos hay varios desde como barista el encontrar una persona que nunca bebe café de especialidad conseguir que esa persona me acuerdo era una una señora de unos 60 años estaba en Inglaterra y conseguir que esa persona viniese cada semana a probar un café diferente convencerla y ver cómo lo disfrutaba eso era espectacular luego también experiencias la primera vez que tú estás el ver tu café ¿por qué los testadores se toman muy mal en que los critiques? porque cuando tú estás sí es casi como un hijo entonces ahí también ahí es donde te digo que he tenido que aprender y creo que mejora mucho en ese sentido a la crítica en el momento en el que tú estás tienes que aceptar la crítica para aprender mucho pero bueno el conseguir tu café verlo allí probarlo es mi resultado espectacular y el último te diría ya en tema de exportación y con acuerdo fue el verano pasado no el verano pasado no existía hace dos veranos sí antes del COVID me llevé a unos alumnos a veces me llevo alumnos a viajes en países de origen así descubren lo que son las fincas porque ellos nunca han visto fincas no han probado nunca el café pueden llevar años 10 años trabajando en el café nunca han visto el café y me acuerdo que fuimos a Indonesia a la isla de Java y ya llevaba un tiempo que me habían recomendado una zona que se llama Gunninghalo es una estación de lavado en el monte Halo y demás y en Indonesia ya se estaba volviendo famosa esa zona y contacté unas fincas para hablar con ellos fuimos nos enseñaron muy bien tenemos vídeos donde nos reímos bailamos con ellos comemos genial una experiencia espectacular y recuerdo que cuando estábamos catando tengo por ahí también imágenes en Instagram los cafés que tenían fue como wow ¿sabes? la gente te dirá perfil tradicional o ¿sabes? se suele hablar de perfiles tradicionales de cada país yo te digo no los hay cada productor te puede dar algo diferente entonces normalmente el perfil de Indonesia es herbal sobrefermentado que puede saber a durian que sabe como a cebolla madera de rosa ahora estoy catando un café que me sabe a sandía maracuyá me está sabiendo a fresas lo que llaman ellos jack por jack y me quedo con cara de wow este es un café muy bueno así que es muy fermentado ¿sabes? como estos lotes de competencia literalmente llega al límite de la fermentación es flexible en ese sentido pero aún así yo sé que traigo ese café lo pongo en otro país como en Europa se vende en un segundo y hablé con él y dije ok quiero comprarte este lote ¿por cuánto lo quieres vender? y si no recuerdo mal creo que me dijo ah este lote lo vendo por 9 dólares y teniendo en cuenta que tengo experiencia en exportación y visto precios fue como 9 dólares eso es muy barato eso es muy barato le tuve que preguntar ¿cuál es tu costo de producción? la idea de acuerdo es mirar cuál es el costo de producción y en base a ese costo de producción dar un doble a ese precio para que sea profitable para que haya unos beneficios para que sea sostenible y un extra en el premium y le dije no te puedo pagar 9 ¿sí? porque te estoy comprando poco entonces ya tengo que dar un extra porque te estoy comprando poco y ese café es muy bueno y creo que le añadí como 3 dólares extra por kilo la cara de esa persona por un lado es una historia increíble pero por otro es muy triste porque no hice nada espectacular lo que le estaba haciendo es pagarle de manera justa por un trabajo que había hecho pero verle que tenía casi lágrimas en los ojos y que se me vino a abrazar mi demás eso es te das cuenta de que él ve que aprecia en su trabajo entonces eso me llena muchísimo pero por otro es tan triste el ver que mucha gente no lo está haciendo que algo que debiera ser usual no lo es esa es una experiencia que me ha marcado así es como un antes y un después a partir de esa experiencia dije es así aunque no haga mucho dinero pero tiene que ser así bueno y de allí entiendo el porqué de tu lema Coffee to reshape the world café para remodelar el mundo porque yo me quedé con ese lema tuyo y te iba a preguntar qué había detrás de esa intención pero ya veo de dónde nace y qué fue lo que te marcó para que la gente lo comprenda que lo suelo poner en uno de los cursos porque mucha gente no comprende cómo de mal está funcionando este este comercio entonces cuando una finca un productor en general hay excepciones por supuesto pero cuando una finca un productor quiere vender casi siempre hay un precio de referencia el precio de referencia se fija en la bolsa de Nueva York flujo de acciones demanda-oferta manipulables como ya se ha demostrado el año pasado con Brasil se puede manipular ahora imagínate que abres una cafetería aquí es cuando desmonto en un segundo exactamente estas pretensiones de este sistema abres una cafetería ahora mismo en Panamá bien lo primero que vas a hacer es buscar cuál es mi coste de producción cuánto me cuesta por ejemplo quiero vender un espresso cuánto me cuesta un espresso para miro costos luz salario devaluaciones a qué me sale por digamos un dólar 20 voy a intentar vender ese espresso por unos 2 dólares para sobrevivir puedo bajar subir pero bueno ahora te llega un cliente a tu cafetería mira el menú y te dice quiero un espresso pero te voy a pagar un dólar o 75 centavos y te quedas con cara perdona sí, sí en esta calle hay 4 cafeterías y en toda la ciudad hay 375 entonces como hay tanta oferta te voy a pagar menos si te lo hace una persona le das una patada en el culo que se vaya pero cuando te lo hacen 2 3 4 5 casi todos los clientes sufres una presión enorme y tu producto es perecedero ¿qué haces? es muy difícil mantener tu café allí sin venderlo al final cedes y acabas vendiendo a las grandes compañías entonces ¿cómo podemos decir que eso es justo? que el coste de producción que es muy diferente en Panamá Indonesia Colombia se rija esa venta en base a la fluctuación de un precio mundial de un producto en Nueva York y en un juego de especulación esa especulación son vidas son familias entonces tiene que cambiar no creo que cambie de la noche a la mañana mi objetivo con acuerdo no es que todo el mundo se convierta en lo que estoy haciendo lo que quiero es que o lo que creo que acabará pasando es que esos reportes de transparencia acaban envolviéndose en una trend una moda entonces hoy en día te encuentras productos orgánicos en el supermercado espero que lleguemos al punto en el que se convierta en una moda en la que en los supermercados te encuentras este es el precio de producción porque las grandes compañías se sentirán presionadas y verán que tiene un plus en la venta también ofrecer reportes de transparencia entonces acuerdos de una cosa así de pequeña pero es una pequeña piedrecita si unimos una detrás de otra podemos empezar a mover pasó con los productos orgánicos esperemos que ocurra también esperemos que ocurra John ¿qué mensaje le puedes dar a todas aquellas personas que nos siguen que están emprendiendo en este momento pues que han tenido vicisitudes y problemas para poder continuar su formación profesional dentro de lo que es café especialidad una persona como tú que ya tienes pues ha logrado a través de todos estos años desarrollarte y hoy en día pues manejas mucho del emprendimiento de las demás personas ¿qué mensaje les puedes dar de valor a ellos para que pues sigan adelante frente a todas las dificultades que se nos presentan hoy en día? aunque suene cliché lo que diría es primero tienes que encontrar algo que ames el café suena es un concepto muy general ¿sí? encuentra algo que realmente ames en la industria ¿sí? ahí vas a tener tu pasión aún así la pasión no es necesaria perdona no es suficiente ¿sí? ¿qué necesitamos? necesitamos organizarnos empieza a escribir objetivos ¿sí? un ejemplo cuando me saqué mi licencia me la saqué estudiando en el Reino Unido allí es mucho más caro obviamente ganas más dinero pero es mucho más caro ¿qué es lo que hice? ponerme un objetivo si me cuesta conseguir un intermedio en el Reino Unido pueden ser 600 dólares ¿sí? haces incluso más perfecto necesito ahorrar este dinero en particular cuánto tiempo me va a llevar estos son mis ingresos estos son mis gastos en este momento lo puedo conseguir siguiente paso entonces siempre tener objetivos claros de largo alcance medio y corto los de largo empujarán tu pasión los de corto y medio van a hacer que sigas ahí y que te des cuenta de que hay un avance porque si no quieres 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 pero no sabes así que pasión sin organización o sin disciplina aunque sea un poco no soy la persona más disciplinada del mundo pero aunque sea un poco puede hacer que en esta industria que es tan flexible y es tan grande pues llegar donde tú quieras donde quieras definitivamente pasión y disciplina muy importantes para llegar a donde tú quieres en todos los ámbitos bueno yo me quedo con esa frase y nuevamente darte las gracias a nombre de todos nuestros seguidores por tu tiempo definitivamente que es sumamente importante todo lo que vienes emprendiendo y definitivamente que a futuro vamos a ver cambios importantes pues también vamos a estar muy pendientes del lanzamiento de tu herramienta de la rueda de sabores frutales y pues sabes que Coffee Lovers House siempre las puertas abiertas para todo tipo de mensaje que quieras hacernos llegar así que bueno nuevamente gracias y ese fue John Bass Matías aquí en Coffee Time recuerden tomamos café del bueno no importa dónde ni cuándo hasta luego ¿Qué es lo que